Se estima que en lo que va de este año la canasta básica tiende a costar 15.305.34 Córdobas a junio, con un reflejo de un 5.3% de incremento. Para Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, afirma que no hay un estudio completo para determinar específicamente el costo verdadero de dicha canasta. Con respecto a los costos de los productos de la canasta básica, unos tienden a aumentar, otros a disminuir, otros se mantienen relativamente estable o congelados los precios en los mercados o en supermercados. Entonces cada uno tiene una variación totalmente diferente. Considerando que las verificaciones que hace el MIFIC o que hace, no entiendo que otras organizaciones, realmente no se está verificando realmente los costos reales de los precios de la canasta básica. Como te digo, hay variaciones de los precios, unos disminuyen, otros que pueden disminuir. Entonces entre esa variación y otra puede mantener precios relativamente parecidos de una semana a otra. Los cambios se van notando normalmente con respecto a si la análisis son mensual o trimestral. Entonces ahí sí puedes tener un análisis totalmente diferente. Pero plantearlo de manera concreta, si no tienes un listado de precios reales, efectivos, que puede demostrarles que la canasta básica cuesta 15.000 Córdoba, me parece también un poco de no transparencia con información. Pero tampoco puedo decir que eso es imposible. Lo que pasa es que tenemos que entender también que hay localidades donde los precios pueden disponer de un precio a otro. Pero sí hay que comentarlo de que el poder adquisitivo nicaragüense promedio, obviamente, le golpea lo determinado acceso a los productos. Eso es real. Asimismo agrega que los nicaragüenses de los 50 productos que contiene, solo tienen acceso al 25%. Puede ser que en un mes apenas accediste al 25% o al 50% de esos 50 productos, ¿verdad? Puede ser que en un mes, puede ser que hayas completado. Todo lo que vive en los costos de los productos, al final y a cabo, se refleja obviamente en las reformas tributarias que se hizo ya para casi tres años. Esa realidad económica, te lo digo, el gobierno deberá de estar haciendo un estudio, pienso, porque creo que no puede mantener ese modelo coercitivo económico para la población desde el punto de vista de implementar más impuestos o grabar con más impuestos. Y obviamente eso contrae el ciclo de consumo del usuario, pues del consumidor. Noticias 12, Darlin T.I.S.